Maestros y alumnos del Telebachillerato de Coctemotul crearon una pintura ecológica elaborada con materiales reciclables como PET, UNICEL, entre otros. La pintura surgió como proyecto escolar a beneficio de la comunidad. Los módulos que llevamos en el Telebachillerato comunitario fuimos contextualizando e irles enseñando a los muchachos igual y mostrarles de que, por ejemplo, si hablamos de matemáticas, lo podemos llevar a lo que es la vida real. El aspecto social también, obviamente, que llega a la vida real. Fue entonces cuando los alumnos, por medio de entrevistas con la comunidad, detectaron la necesidad de que las casas tuvieran más vida. Este tipo de pinturas creo que hace la diferencia o marca la diferencia en el amor que le imprime a nuestro medio ambiente. La base en sí es la basura. Los materiales son recolectados por los alumnos, quienes a su vez mejoran la imagen de su comunidad. Siento que fue como un orgullo, ya que estamos apoyando al medio ambiente, a nuestra comunidad y también a las personas. Nosotros preparamos el material, colaboramos a salir a recoger lo que es el material. Lo preparamos, lo devolvemos, cada paso nosotros lo hacemos. Luego del método de prueba y error por seis meses, los maestros y estudiantes obtuvieron la fórmula exacta, que no destinta, y al aplicar se cubre con efectividad la superficie. El equipo proyecta patentar la fórmula y hacer más grande el proyecto para pintar de forma gratuita las casas de su comunidad y devolverles la vida y darles identidad. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, ocho de la noche. Síguenos. Tele Yucatán te informa.